Subidas de más de un 1% para el IBEX 35, que se acerca ya a los 9.600 puntos, en la que ha sido su novena jornada consecutiva en verde. La banca ha vuelto a ser el principal impulso del selectivo en esta sesión, con subidas de más de un 2% para Sabadell y para Bank, aunque subidas bastante importantes en todos los bancos, excepto CaixaBank, que ha sido el único que ha cerrado en rojo. C Automotive y Técnicas Reunidas han sido los dos valores más alcistas de la sesión, ambos con subidas de más de un 2%. Sin embargo, junto con la banca, los principales impulsos para el IBEX han sido Telefónica, que ha subido un 2,4% e Inditex, que ha subido casi un 2%. En cambio, Indra cierra como el peor valor de la jornada al dejarse más de un 2%. Pérdidas también de un 1,2% para Melia Hotels, el segundo valor que más cae. En cuanto a Europa, nueva jornada tranquila entre los mercados europeos y también de subidas, subidas cercanas al 1% similares a las del IBEX para el CAC 40 y el DAX 30.